¿Qué es el IGE Educar? El IGE Educar es una organización sin fines de lucro que busca mejorar la educación a través del factor más importante de todos que son nuestros profesores. Buscamos a jóvenes con talento y vocación para estudiar pedagogía. Es por esto que hemos diseñado un programa de acompañamiento que busca orientarte y ayudarte a tomar la mejor decisión a lo largo del año. Te invitaremos a encuentros masivos, ferias, charlas, te enviaremos newsletters, te enviaremos SMS, estaremos con canales abiertos de WhatsApp y correo electrónico para que tú nos escribas y te llamaremos personalmente a tu teléfono para que puedas resolver todas tus dudas y aclarar todo lo que tú necesitas para tomar la mejor decisión. Las tutorías telefónicas es un espacio súper personalizado, por decirlo de alguna forma, ya que los tutores de diferentes áreas de pedagogía, ya sea matemática, inglés, historia, los llamamos a ustedes, a los chiquillos que se inscriben dentro del programa y no solamente les damos información general sobre fechas o las becas, pero también respondemos a todas las dudas que ustedes puedan tener. Cuando tomé la decisión de estudiar pedagogía, yo estuve del otro lado y fui tutoreada y recibí todo el apoyo de los tutores de Elige Educar y ellos me ayudaron para poder tomar la mejor decisión, me dieron los criterios y me dieron toda la información y el conocimiento que necesitaba para poder escoger mi universidad y cuál era el mejor plan para mí. También me ayudaron a poder postular a las becas y no perderme ninguno de los beneficios y las oportunidades que tenía. Sabemos que es fundamental que ustedes puedan contar con la información necesaria, que puedan resolver sus dudas y que pueda haber alguien que haya pasado por este mismo proceso y que te cuente su experiencia y que además te pueda hacer sentir seguro para llevar a cabo este gran paso que es estudiar pedagogía. Así que si estás en cuarto medio y estás interesado en estudiar pedagogía, no dudes en inscribirte en el programa Acompañamiento de Elige Educar.